El alcalde de Ocaña sustentó en sesiones ordinarias del mes de mayo el proyecto de acuerdo donde pide facultades al Consejo Municipal para iniciar el proceso solicitatorio para la operación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Hoy de manera muy respetuosa presentamos o sustentamos el proyecto de acuerdo que está basado en el cumplimiento de un fallo judicial. Hoy fue importante dejar en claro varias situaciones. Uno, que la necesidad de la presentación del proyecto de acuerdo es el cumplimiento del fallo judicial, que nosotros como servidores públicos y además como lo debe tener cualquier ciudadano debe acatar las órdenes judiciales y planteamos de nuevo al Honorable Consejo Municipal los requerimientos que hemos tenido por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la Procuraduría en el cumplimiento de ese fallo judicial. Fue importante esta sesión porque nació de los mismos concejales el hecho de que no se aprovechara esta situación para venir con temas políticos y pedir los micrófonos en discursos 20 julieros, lo manifestó un mismo concejal, cuando no se hacen propuestas que estén aterrizadas a la realidad jurídica del tema y es el cumplimiento del fallo judicial. Hoy las facultades las pedimos expresamente como lo manifiesta el fallo, en que por medio de un proceso licitatorio se le dé la solución al tema de acueducto y alcantarillado. El burgo maestro aseguró que está buscando la mejor solución y sobre todo dándole cumplimiento a un fallo. Siempre hemos sido abiertos y escuchamos, escuchamos algunas posiciones en esas sesiones extraordinarias y el despacho seguirá abierto en todo este mes de mayo. Para que cualquiera de los líderes sociales, abogados que hicieron presencia en este recinto, vengan y planteen soluciones, pero que vayan de acuerdo al cumplimiento del fallo judicial. Porque aquí se presentaron algunas situaciones novelescas, que se compraran más acciones, que la ESPOL entregar acciones al municipio, que se utilizara los recursos de saneamiento básico en el crecimiento y cambio de redes. Y por eso yo les decía que el desconocimiento y el poder de la información es tan importante, porque hoy nosotros tenemos ignorado el 50% de los recursos de saneamiento básico. Eso quiere decir que no disponemos de los recursos de SGP en su totalidad para hacer esta clase de inversiones. Esto que se va a tomar hoy en Ocaña es una de las decisiones más importantes de los últimos años, porque tenemos la alternativa y la posibilidad de solucionar de una vez por todas el tema del acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña. Los ediles tendrán todo el mes de mayo para analizar y estudiar de manera detallada el proyecto. Este orden de ideas ya es un proyecto que se le da bastante debate, bastante conocimiento. La intervención a la que yo hago referencia en el día de hoy es que se ha generado en la comunidad ocañera bastante desinformación. Yo hice intervención en un tema muy puntual que es en el tema de los subsidios, porque se dice que si se le da cumplimiento al fallo, que es un fallo que debamos dar cumplimiento, en el tema que el fallo es claro en decir que tiene que irse a un proceso licitatorio, la gente está diciendo que si esto llega a ser así, los subsidios ya no van más. Y eso es totalmente falso. Ya en mi intervención le dije que hay un proyecto de acuerdo que está vigente, que va hasta el 2026, que la ley 1450 del 2011 establece cuáles son los porcentajes que se le deben dar a los estratos 1, 2 y 3. Y en ese orden de ideas es dar claridad y la tranquilidad a la comunidad ocañera que el tema de los subsidios no se pueden quitar, que es un tema de ley, que se tienen que mantener, que los recursos de este subsidio, ¿de dónde vienen? Del sistema general de participación en lo que hace referencia a agua potable y saneamiento básico. Que como se lo explicaba acá en plenaria, de ese recurso que son alrededor de 2.700 millones de pesos, el 50% está peignorado en lo que conocemos nosotros como los bonos carrasquilla. Que de ahí sale para los subsidios 900 millones de pesos más o menos y que el resto que queda en ese rubro es para suplir las necesidades que se registran en el tema de alcantarillado de la ciudad ocaña. Entonces, eso es lo que yo quería dejar claro hoy en esta sesión ordinaria, de que la gente tenga la tranquilidad de que los subsidios no pueden desaparecer, que es un tema de ley. Eso es lo que yo quería dejar claro hoy en la sesión. Aunque muchos ediles se están estudiando de manera minuciosa el proyecto, otros ya han manifestado su punto de vista al no dar su aprobación al mismo. ¡Gracias!